Música Durante la presentación de la décima fecha Nascar México Series que se correrá en el Superóvalo Chiapas este 30 de septiembre y 1 de octubre con un programa de automovilismo donde se incluirá por primera ocasión el serial Joe Gravitz, el cual es 100% chiapaneco al respecto José Roqueñi, directivo del serial, comentó se está marcando un parteaguas porque Nascar está dando la oportunidad a que se presenten los pilotos dentro del evento, un campeonato local como los Rabbits porque para nosotros es promoción y difusión para los jóvenes pilotos quienes se emocionan Pepe Roqueñi señaló que la situación que se vive en Chiapas, Oaxaca y ahora los estados del centro del país es complicada sin embargo esta debe continuar, al contrario el nombre del juego es sobreponerse a la adversidad con un genuino apoyo a las personas que han sufrido y que tienen problemas pero el show debe de continuar para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes El triunfo del fin de semana en Tabasco fue una dosis de tranquilidad y confianza en Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas que después de tres fechas pudo sumar de a tres Omar Alejandro Durán, volante de los felinos universitarios, asegura que el triunfo no es obra de la casualidad y que a diferencia de los otros encuentros, ahora sí supieron aprovechar las oportunidades El camisa 11 de la UNACH se estrenó en el presente torneo haciendo el tercer gol de la tarde ante isleños sepultando cualquier oportunidad de reacción de los carmelitas y espera seguir aportando al equipo Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes Luego de que se jugó la jornada 3 del campeonato estatal de fútbol americano de la categoría intermedia Guerreros Maya se impuso 28 a 0 ante Jaguares de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en uno de los encuentros disputados en el estadio Samuel León Brindis Los felinos no tuvieron la capacidad de concretar a la ofensiva y sumaron su segunda derrota en el certamen acumulando una victoria en solitario Con este resultado, Jaguares Unicach cayó al tercer lugar de su sector por debajo de Escarabajos que obtuvo su primera victoria de la temporada en esta jornada ante el Combinado de Rinos Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga El juego correspondiente a la jornada 9 de la Liga de Ascenso Bancomer MX a celebrarse el próximo fin de semana entre cafetaleros de Tapachula y Potros de la UAM fue suspendido por el acuerdo tomado por la Federación Mexicana de Fútbol en solidaridad con la población afectada por el sismo ocurrido el martes en la Ciudad de México Asimismo, directiva, equipo y cuerpo técnico de cafetaleros convocan a toda la afición a colaborar con los afectados por el sismo acudiendo a los centros de acopio según las indicaciones de la Cruz Roja y estar pendientes para saber sobre las necesidades de los domificados Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga El próximo primero de octubre se estará realizando la carrera pedestre por la inclusión Pro Dagnificados que constará de 5 kilómetros de distancia con el objetivo de dar a conocer la discapacidad y apoyar a las personas que la padecen y por los actuales desastres naturales en los que presenta el Estado para brindar apoyo a los que lo necesitan Para este evento, la inscripción será una despensa de víveres no pedecederos con un costo mínimo de 150 pesos y que se podrán entregar en las instalaciones de la Segunda Norte Oriente número 847 y o en el Parque Recreativo Caña Hueca Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello Este viernes en punto de las 20 horas en la cancha de flag football del Parque Recreativo Caña Hueca se estarán jugando los partidos de semifinal de la Liga Municipal de Tocho Bandera en su categoría libre varonil donde el juego a resaltar lo sostendrán Kings y Águilas Reales En el siguiente partido, zorros lo harán legendarios y de esta manera conocerán a los dos finalistas de la tercera edición de la Liga Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!